Muy buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Qué bendición estar este miércoles de esta semana tan especial aquí. Acompañados con ustedes, recibiendo una enseñanza más. Y para mí es bastante agradable estar acá. Realmente también le doy la bienvenida a mi cuñada Zoyla. Que hoy se acercó acá después de tanto tiempo. En un momento dado platicábamos con Zoyla. Ella frecuentemente visitaba mi casa. Ahorita tenía dos años exactamente de nuevo. Después de que lo hacía bastante de continuo. Tanto así que yo la iba a traer a su casa y se la traía a mi casa. Para que compartiera con nosotros. Y para la pandemia precisamente estaba con nosotros. La pandemia le agarró ahí, en nuestra casa. Pero recordábamos porque en el entierro poníamos a practicar después de la cena. Y un día yo le comentaba sobre la acción que hoy me había. Que no hallaba qué hacer. No hallaba cómo comenzar. Me recuerdo que fueron unas conversaciones de bastante tiempo por las noches. Y me dice, mire, increíble cómo Dios había dado una visión. Y ahora esa visión está latente. ¿Verdad? Existe. Se está extendiendo. Se está extendiendo por muchos lugares. Y entonces me iba a pensar que Dios te es bueno. Aparte de eso, obviamente, que mi cuñada, pues, conoce mi pasado, todo mi trayectoria. Y eso a mí me llena. Me llena de alegría y de gozo porque uno puede testificar de lo que Dios ha hecho. De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y creo que eso es lo importante. Nosotros como discípulos de Jesús tenemos que testificar delante de la gente que nos conoce lo que Dios está haciendo. O sea, no podemos decir, mire, es que yo soy cristiano porque estoy asistiendo a la iglesia. O soy cristiano porque estoy asistiendo a un discipulado o no. Porque están viendo frutos en nosotros. Eso es lo más importante. Que sea la gente la que dé este testimonio. Y entonces creo que para eso es que estamos acá en esta Escuela de Liderazgo. Donde estamos aprendiendo de continuo. Aprendemos para poder dar. Eso es lo importante, ¿verdad? Todas las enseñanzas es porque en un momento dado. De hecho, en Vencedores Café, todos estos principios cristianos. Nosotros, a las personas de Vencedores Café, tenemos que enseñárselos. A los de Casa Transformación Zona Uno. A Casa Transformación Izabal. A los de los grupos de WhatsApp. También a la, no digamos, la iglesia. Entonces, todos estos son principios básicos del cristianismo. Y que tenemos que ponerlos en práctica en las personas. ¿Verdad? Entonces, no sé si tenemos gente conectada. Gracias, ahí están. Gracias a los que están conectados en la plataforma de Zuma. Ahí está Geroen desde La Maca, también conectado. Mandamos un fuerte saludo ahí a Champeric. Y bien, hace ocho días pregunté. Hoy vuelvo a preguntar. ¿Quién nos ha faltado a un discipulado? A ninguno. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres. Uy, me faltaste. Presencial va a recibir el premio. Sí. Presencial es lo que va a recibir el premio. ¿Verdad? Entonces, es importante permanecer, ¿verdad? O si no, pues, conectarnos esta semana. Sabíamos que muchos andaban de paseo. Y lo importante es no perdernos porque tenemos que ser útiles para la obra del Señor. Tenemos que ser útiles para la visión en la cual estamos trabajando. Y hablando de ser útiles, por eso que el tema se titula. Vamos a ver dos temas hoy. El bautismo en agua y el bautismo en el cuerpo de Cristo. Bautismo del agua, realmente la enseñanza es corta. Por eso es que vamos a ver dos temas hoy en uno. Hace ocho días, el día sábado, el pastor Víctor allá en Casa Transformación Isabel realizó unos bautizos. Acá se van a realizar el día sábado. Y entonces creo que es bien importante el poder enseñarle a las personas de qué se trata el bautismo. No es una ley, no es un método, mucho menos algo impuesto. Entonces tenemos que ir aprendiendo qué significa para poder explicarle a las personas y qué voluntariamente ellas puedan hacer. Eso creo que es lo más importante. Porque es precioso ver cómo una persona acepta a Jesús como Señor y Salvador. Es decir, yo recibo a Jesús en mi corazón. Yo deseo a tener a Jesús. ¿Verdad? Cuando lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca. Porque eso es lo importante. La Biblia dice que lo crea en su corazón y que lo confiese con su boca. Tradicionalmente venimos y decimos a José, repetí conmigo esta oración. Y uno repite, me dicen, repito, yo repito. Pero realmente la Biblia dice que primero tengo que creer en mi corazón y confesar con mi boca. Creer no se hace en un día. Creer se hace en un seguimiento de la persona. Por eso es que, por ejemplo, hablemos de vencedor al café, que es lo que más se me ocurre rápido. Ahí estamos consolidando a las personas. La primera reunión les enseñamos que era necesario tener a Jesús en su corazón. Pero conforme las reuniones van pasando, les estamos enseñando también a creer que Jesús es su salvador. Y entonces después ellos mismos lo van a confesar. Porque dice, si creyeres con tu corazón y confesar es con tu boca, entonces serás salvo. ¿Verdad? Ese es el primer paso. Sin embargo, debe dar el siguiente paso, que es el bautismo. Son pasos importantes. En un nacimiento, un o no nacimiento, un hombre como mujer, ¿verdad? La importancia del bautismo en agua. Hebreo 6, 1, 2. Hebreo 6, 1, 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En la traducción actual explica de una mejor forma, dice, por eso sigamos aprendiendo más y más, que es lo que estamos haciendo acá. Por eso sigamos aprendiendo más y más, hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo. Ya no podemos estar recibiendo enseñanzas de cómo aceptar a Jesús, cómo recibirlo. O sea, ya pasamos por esa etapa. Y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo. Y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. Y que debemos bautizarnos. Eso ya lo deberíamos de saber. Ahora por eso lo vamos a enseñar. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo. Que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Entonces el apóstol Pablo está diciendo. Ya no deberíamos estar hablando de eso. Pero hoy es necesario hablarlo porque lo necesitamos enseñar. ¿Verdad? Entonces, pero el apóstol Pablo está diciendo que el bautizarte es parte de los principios cristianos. Para poder llegar a ser un buen servidor de Cristo. Entonces, después de recibir a Jesús en su corazón. De creer que él me salvó. Perdonó mis pecados. Entonces el siguiente paso para confirmar lo que estoy creyendo. Es el bautizo. Con el bautizo la persona está confirmando. Ayer compartíamos con Alevi y con Rodolfo y les decía. Yo recuerdo cuando regresé de mi encuentro. Para mí todo esto era nuevo. Nunca lo había leído. Mucho menos me lo habían enseñado. Era nuevo. Pero realmente yo sentí que Jesús me estaba ofreciendo una nueva forma de vivir. Yo estaba aburrido de vivir la antigua manera. Y entonces yo salí de ese lugar creyendo que Jesús era mi pecados. Y sentí la necesidad dentro de mi ser. La urgencia de ser bautizado. Yo sentí la necesidad. No lo hice porque me impusieron. Lo hice porque tenía. Porque la iglesia sí lo decía. Lo hice porque realmente sentí la necesidad. De confirmar en quién había creído. Eso es lo más importante. Entonces. El bautizo es un acto de obediencia. Diga conmigo acto de obediencia. Si alguien que recibe a Jesús como su salvador. Le cuesta dar ese paso tan sencillo de obediencia. ¿Cómo puede dar los siguientes pasos? Y el más sencillo no lo puede dar. Es un paso tan sencillo de obediencia. Simplemente estoy confirmando en quién ha creído. Marco dieciséis. Dice y les dijo. Ir por todo el mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos comenzando por todos lados. Y vamos a ir hasta donde podamos. Ir por todo el mundo. Y predicar del evangelio. A toda criatura. El que creyere. Y fuere bautizado. Será. Salvo. Más el que no creyere. Será. Condenado. El que cree en Jesús. Será salvo. El que no crea en Jesús. Será condenado. ¿Verdad? Entonces. Pero dice el que creyera y fuere. Bautizado. Entonces. Cuando nosotros predicamos el evangelio de Cristo. Donde estemos en la iglesia. Aquí. En. En Izabal. En Vencedores Café. En un programa. Tenemos que ir. Poco a poco. Invitando a la gente. A la gente. A la gente que nosotros veamos. Que sí está creyendo en Jesús. Hay que darles un seguimiento. Hay que ayudarlos. Son criaturas. Son bebés. En el cristianismo. Y entonces hay que comenzar a instruirlos. A que puedan llegar a. A tomar el bautismo. Como un acto. De obediencia. ¿Verdad? Y no obediencia a nosotros. No obediencia al ministerio. Es obediencia a Dios. A través de sus escrituras. ¿Verdad? Entonces. Pero hay algo bien. Que quiero aclarar. Yo tengo que motivar a la gente. Nunca hacerlo de una forma forzada. No funciona. No podemos. Es un acto voluntario. Recibir a Jesús. Y decir. Que él gobierna en mi vida. Es un acto voluntario. Entonces. Bautizarse. Debería de ser. Un acto también. Voluntario. La persona diga. Sí de ser. Por eso. La necesidad. De que nosotros. Expliquemos bien. Qué es lo que está. Qué paso está dando. Qué está haciendo. O qué va a hacer. A través del bautismo. Dar. Un paso de. Obediencia. Sin forzar a nadie. Amén. El tema del bautismo. En ese tema del bautismo. Existe. Mucha confusión. Yo pasé por eso. ¿Verdad? Por eso es que estamos. Nosotros. Tenemos que estar bien sabidos. Para poder explicarle. A las personas. Por ejemplo. Yo recuerdo cuando. Cuando tenía que dar el paso. Tenía muchas dudas. Yo le dije a la persona. Que me incluía. Le dije. Mira a mí me. Bautizaron de pequeño. Por ejemplo. Y dice. Está bien. Perfecto. Pero este bautismo. Diferente. Este bautismo. Es para. Confirmar. En quién has creído. Entonces le dije. Puedo hacerlo. Claro. Entonces. Cuando no encontré. Topes. Confrontamientos. Y todo. A lo que yo venía. Me fue más fácil. Entonces. Nosotros. Tenemos que facilitarle. Las cosas a la gente. No empeorarse. Por eso es que. Es animar a las personas. Amén. Hay que animarlos. Hay que explicarles. Entonces. La Biblia nos enseña. Que primero se cree. Este ya es un acto voluntario. Primero se cree. Y luego se es bautizado. ¿Verdad? Dos actos voluntarios. Nadie se le puede. Decir a la fuerza. Mire. Acepta a Jesús como. Señor y Salvador. No. Cada quien decide. De hecho. Por eso les digo. Hay que trabajar en las personas. Hay que darle seguimiento. Para que ellos puedan. Llegar a creer. Que verdaderamente. Jesús. Quiere cambiar tu vida. Esta semana. Hablaba con un amigo mío. Se está pasando. Situaciones difíciles. Y me decía. Yo les pregunto a Jesús. ¿Qué quiere de mi vida? Y le dije. Yo puedo ayudarte. A saber. Qué es lo que quiere de tu hijo. Lo difícil está. Saber. Si vos querés. Hacer lo que él quiere. Una cosa es saber. Qué es lo que él quiere. Y otra cosa. Es decidir. Hacerlo. ¿Te has decidido? Hacer. Lo que él quiere. Describir. Porque yo te lo puedo. Enseñar a través de la palabra. No con una enseñanza humana. A través de la palabra. Y en eso estoy enseñando. Para motivarlo. Llegar a la culminación. Enseñarle a las personas. ¿Verdad? Mateo 3.16. Este es el mejor ejemplo. Jesús es el mejor ejemplo de todo. Mateo 3.16 dice. Y Jesús después que fue bautizado. Subió luego del agua. Y de aquí los cielos le fueron abiertos. Y dio al espíritu de Dios que descendía como paloma. Y venía sobre él. En el momento que él desciende del agua. Sale del agua. Se abren los cielos. Y me atrevo a decirles que es el único acto registrado en la Biblia. Donde podemos ver al padre. Al hijo y al espíritu santo. Eso quiere decir que el bautismo. Si es importante. El padre lo confirmó. Le dijo. Este es mi hijo. En quien tengo complacencia. Jesús. Ya tenía al espíritu santo de cuando nació. De hecho el espíritu santo lo engendró. Él no tenía por qué bautizar. Y Juan el bautista lo sabía. Pero más sin embargo es necesario. Es necesario que yo deje el ejemplo. De lo que se debe hacer. Para tener una nueva vida. Eso fue un acto de humildad. Por eso Dios le dijo. Este es mi hijo. En quien tengo complacencia. Cuando nosotros nos bautizamos. Hacemos un acto de humildad. Entregamos nuestra vida por completo a Jesús. Amén. Cielos abiertos. Cielos abiertos. Debemos enseñarle a las personas. De ser obedientes. Y de nacer del espíritu. Como del agua. Cuando la persona es obediente a Dios. Y se bautiza. Los cielos se abren para él. Los cielos se abren para él. Y empieza a derramar. Bendiciones. En esa nueva vida. Dios no puede. Mis hermanos. Derramar bendiciones. En un viejo hombre. No puede. Tiene que ser en un nuevo hombre. Y entonces. Eso es lo que. De eso se trata el bautizo. Un antes. Y un después. En la vida de una persona. Por eso yo necesitaba. Con urgencia. Recibir el bautizo. Porque yo sí quería cambiar. Yo quería marcar ese antes. Y un después. Estaba urgido. Y por eso dice. Romano seis uno. Y por eso dice. Romano seis uno. Dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado. Para que la gracia abunde. Estaremos pecando constantemente. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Ya si somos nuevos hombres. No podemos vivir con la misma naturaleza pasada. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él. Para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo. Resucitó de los muertos. Por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él. En la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre. Fue crucificado juntamente con él. Eso es a través del bautizo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto. Ha sido justificado del pecado. Y morimos con Cristo. Creemos que también viviremos con él. Después del bautismo mis hermanos. Nunca jamás podremos ser los mismos. Se muere. Ahí se muere Andy. Ahí se muere José. Ahí se murió Harry. Yo necesitaba que ese antiguo Harry se muriera. Tenía que morir. No podía edificar en algo viejo. Por eso dice la escritura. Que no puede poner un parche nuevo. Un vestido viejo. Que si no se rompe. Tiene que ser un vestido completamente nuevo. El bautismo es fácil. Ser una vida completamente nueva. Nosotros que estamos ayudando a personas con adicciones. Tenemos que llevarlos por ese rumbo. Porque si no llegan al bautismo. Están. Creyendo crecer. Con un viejo hombre. Con una vieja naturaleza. Y no funciona. Porque el pecado estará latente. En ellos. Entonces. Al sumergirnos al agua. Morimos en nuestra vida pasada. Al salir de ella. Somos resucitados. Como Cristo fue resucitado. Pareciera un acto tan simple. Pero cuando es de fe. Las cosas suceden. Allí. Yo les decía. Contaba ya la experiencia a ellos. ¿Sabes? De mi bautismo. Fue tanta la presencia del Espíritu Santo. Que estaba en ese lugar. Que cuando me sumergieron. Y salí. El Espíritu me tomó. Que yo borreca. Me tuvieron que sacar cargada. Y estuve un tiempo. No sé. Pero ahí. Me pusieron una horita. Porque había que. Para gustar más gente. Fue tanto. Lo notable. Que se había muerto. El antiguo hombre. Y tanto. Pude sentir la presencia del Espíritu Santo. En el nuevo hombre. Entonces. Mis hermanos. Este es un acto. Un acto. Donde podemos ver. La presencia del Espíritu Santo. Pero nosotros. Como guías. Como líderes. Como futuros pastores. Tenemos que saber. Qué es lo que hacemos. Tenemos que saber. Cómo lo explicamos. Para que las personas. Puedan experimentar. Verdaderamente. Para que no digan. No. Es que me va a bautizar. Porque como han dicho. Y se va a bautizar. Me va a bautizar. No son patojos. Hacémosle. Todos juntos. Hagámoslo. Hay que explicarle. A quién. Para que las cosas funcionen. Amén. ¿Alguna duda? ¿Hasta dónde vamos? Sí, José. Voy a pasar el micrófono. Para que te escuchen ahí. Dios los bendiga hermanos. Buenas noches. Dice bastante que. Yo tuve una experiencia. Con. Una persona. Cuando yo me bauticé. La persona lo hizo. Porque. Ese era mi amigo. Es mi amigo. Todavía está hoy en día. Pero lo hizo. Porque yo lo hice. Pero en ese momento. Yo no. Yo no lo. Yo no lo supe. Pero. Con el tiempo. Pues él me explicó. De que lo había hecho. Solo por la emoción. De verme a mí. Gracias a Dios. Pues él ya recibió. Una instrucción. Y todo. Y lo. Y lo. Y lo. Por decirlo. Lo volvió a hacer. Porque eso. Él lo hizo. Solo. Porque él. Ya sé. No hubo una. Explicación. Así como. La están dando. Pero. También hubo. Alguien. Pastor de que me decía. Mira. Me decía. Si alguien. Acepta a Cristo. Pasa un tiempo. Sin bautizarse. Y. Lo visita a la muerte. ¿Qué sucede? Me decía. Entonces me hizo una buena pregunta. Papá. Me quedé. Pues. Le dije. Mira. Vamos. Le damos la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice? Porque. No te quiero decir algo. Humanamente. ¿Verdad? Porque creo que lo voy a. Lo voy a chaflear. Dije. Pero él me decía. No. Yo solo te hacía la pregunta. Me decía. ¿Qué? ¿Qué pasa? Si alguien. Pasa así. Me dijo. Y. Y no se bautiza. Porque la Biblia dice. Que. Que uno tiene que aceptar. Y ser bautizado. Pero si él. Pasa un tiempo. Sin bautizarse. Y. Y lo visita a la muerte. Me decía. Solamente. Gracias. Gracias. Buenas noches. Pastor. Una pregunta. Si en algún momento. Uno de la vida. Ha tenido. Puedo decirlo así. Que me perdone el señor. Un error. Tal vez. En el lugar donde me encontraba. Era una cárcel. Pero una fila grande. Estaba mucha gente. Auxitándose. Y era tiempo. Semana Santa. Calientísimo. Entonces. Todo el mundo se estaba metiendo. O sea. Nunca concientizaron a la persona. Lo que se está haciendo. En este momento. De repente. ¿Qué validez puede tener. En un bautizo. Donde yo no. No sabía. Yo solo me metía a la fila. Porque fue así. Por la calor. Y andar mojada. La ropa. O sea. Yo soy honesto. Yo fui una de esas personas. Pero yo no. Ni tan siquiera. La iglesia. Me asamaba. Y como yo. Mire que todos. Estaban metiendo. Y también ahí. Digo yo. Verdad. No solo yo lo hice. Sino que una iglesia. Y de repente. Todo el que se quería bautizar. Le daban su regalo. Y. Por el bautizo. O sea. La gente se bautizaba. Por el regalo. No porque. Hablaron de Dios. Ni nada. Nada. Que. 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 Entraría en pecado. Ahí. De eso se trata. Este tipo de reuniones. Mis hermanos. Porque. Porque surgen muchas dudas. Y es bueno. Por eso le digo. Llegar a saber. Qué es lo que estoy haciendo. Y por qué lo estoy haciendo. Por ejemplo. Decías. El muchacho. Recibe a Jesús. Pero pasa un tiempo. Y no se bautiza. Eso quiere decir. Que el hombre no ha creído. En quien tiene. Yo te estoy contando. Que cuando yo creí. A mí me urgía. O sea. El espíritu. Jesús. Dentro de mí. Me estaba llevando. A culminar. Lo que había comentado. Les contaba yo. Que eso fue en noviembre. Yo fui a la iglesia. En diciembre. Para buscar bautizos. Por ser diciembre. No había. De ahí en enero. Por ser nueve años. No había. Tuve que esperar hasta febrero. Pero para mí. Esos dos meses. Fueron interminables. Porque yo quería. Confirmar. En quien había creído. Y entonces. Por eso les digo. Si alguien. Verdaderamente. Recibe a Jesús. No debería. Estarle tomar. Ese acto de obediencia. Pero si él tiene sus dudas. Es porque todavía duda. De quien ha creído. Y hay que ayudarle. Por eso les digo. Hay que consolidar a la persona. Hay que sentar. Y decir. Mira. Contame. Tus dudas. Y eso voy a ayudar. Porque si no pasa. Lo que le pasó al hermano. Y tiene razón. Eso pasa. Y sigue pasando. Y sigue pasando. Ese es el problema. Lo hacemos. Porque todos lo hacemos. Y Dios no se va a juzgar. Dice mi. Por eso dice. Mi pueblo perece. Porque le faltó conocimiento. Pero le faltó. Porque no hay quien. Enseñe. Quien les predica. Quien les enseña la verdad. El bautismo no es un método. No es algo. Una obligación. Algo totalmente voluntario. Estoy. Confirmando en quien he creído. Que Jesús está en mí. Y quiere darme una nueva vida. Entonces necesito. Que el viejo hombre muera. Y que nazca nueva. Si verdaderamente deseo. Una nueva vida. Si verdaderamente deseo. Que sea el Espíritu Santo. Que me gobierne. Por eso les decía. ¿Por qué la gente? ¿Por qué la? ¿Por qué suceden? La situación es como la que decían. ¿Por qué la gente dice? Bueno, recibió a Jesús. Pero. Pero no quiere bautizarme. Sí, porque posiblemente. O lo obligaron. O le dijeron que repitieron una oración. Sin explicarle que estaba haciendo. ¿Quién lo hizo? Porque. Como les digo. A mí si me dicen. Repití esto. Yo lo repito. De hecho. Cuando yo fui la primera vez. A la iglesia. Y sentí el deseo. De pasar al frente. Y el servidor me dijo. ¿Por qué necesidad quisieras que orara? Yo tenía un montón de necesidades. Y no sabía ni por cuál. Lo único que se me ocurrió decir. Ore por mi vida. Yo no conocía nada de esto. Porque mi era nuevo. Y para una persona que viene a Cristo. Todo esto es nuevo. Y necesita que haya gente como nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo. Que tenemos que ser ministros competentes. Del nuevo pacto. O sea. Ministros preparados. Para una labor. Y entonces vamos a ser. Más eficaz. Con las personas que trabajemos. De eso se trata eso. Ser las cosas bien. No como un método. No como una doctrina. Sino como una enseñanza. De una nueva vida. Hablando de lo de Andy. Y eso se los iba a contar. Yo he tenido la oportunidad. De bautizar personas. Y habían sido bautizadas. Pero que se acercaron. En su momento. Y me dice. Pastor. Yo realmente. Lo hice. Y no sabía. Porque lo estaba haciendo. O sea. Realmente. Yo hice algo. Que a mi vida no afectó. Pero ahora. Quiero confirmar. Lo que estoy sabiendo ahora. Y con mucho. Con mucho. Porque entonces. Es la palabra. Es el espíritu. El que hace que la gente. De forma voluntaria. Ya yo pienso. Él. No somos nosotros. Nosotros. Solo tenemos que encargarles. De mostrarles la verdad. Y la verdad. Es la que los va a hacer libres. Amén. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Se van a bautizar. ¿No? Gracias. Buenas noches. La verdad. Que tenemos. Un ejemplo. Aquí en la casa. También de. De alguien. Que se bautizó. Y el otro día. Tomó. Entonces. Hacía la pregunta. Ayer. O antier. Creo que en la tarde. Que. ¿Se fue bien? Durante tres meses. Acá en la casa. Y llega. Allá. Se congrega a la iglesia. Hacen los bautistas. Y se bautizan. Pero. Al siguiente día. Cae. Y decía. Y él. Que hacía la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué pasa esto? Y no cabe duda. Que se hace inconscientemente. Primero. Sin recibir la. La doctrina. Que creo que eso es. Es lo fundamental. Hacer conciencia. ¿Verdad? De. De realidad. De qué se trata el bautismo. Por eso es que creo que. Que en la iglesia cristiana. Se bautiza. A una cierta edad. Donde hay conciencia. Ya. De poder. Aprender. Y entender. Esos principios. Que están. Desmarcados. Y creo que. Yo le decía. A Caled. Ahorita que nos toque hacer esto. Tenemos que enseñarles. Bien. A la gente. De qué se trata. Usted lo decía. Yo repito. Todos van a querer. Porque quieren. Porque ven al otro. Porque quieren estar dentro de. Sí. Por emoción. Entonces. Es bien importante. Yo también recuerdo. Que me bauticé al final. De la iglesia. En palabra mía. El final del naranjo. Y. Y estaba interno. Bueno. Me bauticé. De adulac. Nos llevaron ahí. Y fue una experiencia. Sobrenatural. ¿Verdad? De ver cómo. Cómo moría el viejo hombre. Y cómo salía el nuevo hombre. Entonces. Creo que tiene que existir. Un acto de fe. De. De. De confianza. Y de seguridad. En lo que estamos haciendo. Igual que todos los principios. Que hay. Como el ayuno también. Tienes tantas cosas. Que nos han dado resultados. Entonces. Al ver los resultados. La gente. Gracias. Creo que todo eso. Va a ir despejando nuestras dudas. Porque decía. Rodolfo de esta persona. Que se bautiza el día siguiente. Bebe. O sea. Verdaderamente. No ocurrió nada en su hijo. Por lo mismo. Nosotros. Como discípulos de Jesús. Hay cuatro fases. Ganar almas. Consolidarlas. Disipularlas. Y enviarlas. Es una cuatro fases. No puede faltar ninguno. Entonces. Primero se gana. Y después se consolida la persona. Consolidar. Conformar. Por eso. Hay gente que hace campañas evangelísticas. Son buenas. Mientras. Mientras se hagan. Organizadamente. Por ejemplo. Y esto. Me lo enseñó el pastor. Donde yo estaba. Ellos iban a predicar. Otro país. Y antes de la campaña evangelística. Iban a hablar a las iglesias de alrededor. Para que cuando ellos hicieran. La campaña de evangelización. Hubiera gente. Que se hiciera cargo de estas almas. Para darles el seguimiento de consolidación. A veces uno va y dice. Voy a hacer una campaña. Ah sí. Se convirtieron doscientos. Se convirtieron cien. Y donde está esa gente. Y en el mundo. Entonces realmente. Está uno gastando pólvora en Sanat. Porque las personas. Hay que consolidarlas. Y lo mismo sucede con el bautista. Él es bautista. Pero no se les da el seguimiento. Somos pastores. Como tal. Tenemos que cuidar a la gente. Cuidar esas nuevas almas. Porque dice que. Que el enemigo andalía como león rugiente. Buscando a quien devorar. Mis hermanos como discípulos de Jesús. Nosotros. Funcionamos en los cinco ministerios. Que menciona el apóstol Pablo. Del maestro. Del pastor. Del evangelista. Del profeta. Y del apóstol. Nosotros cuando comencemos a funcionar. Y ya estamos desarrollando. El del maestro. ¿Por qué? Porque enseño. Yo estoy enseñando. El del pastor. ¿Por qué? Porque cuido a la gente. El del evangelista. ¿Por qué? Porque le dedico el evangelio. El del profeta. ¿Por qué? Porque anuncio la venida de nuestro señor Jesucristo. El del apóstol. Porque envío a la gente. La preparo y la envío. Entonces nosotros. Pareciera inconscientemente. Pero estamos funcionando. Eso es ser un ministro competente. Del nuevo pago. Saber qué estamos haciendo. Por eso en vencedores. Estamos tratando de hacer las cosas bien. No solo llenarle a la gente. La cabeza de fantasías. Y de información. Y todo. Y salves de quien pueda. No. Hay que darles un seguimiento. Prepararlos. Sentar a los candidatos de bautismo. Como estamos acá. Y que ellos pregunten. Tus dudas. Como tu duda. Y que ellos estén. Conscientes. De lo que van a hacer. Conscientes. Qué va a suceder. Conscientes. Qué están confirmando. Pasa que a veces. A nosotros. Como. Como maestros. O como pastores. También nos gana la emoción. Ah no. Es que. Allá. Bautizamos a 15. Ah no. Yo bauticé a 25. No. Si no es cuánta gente tengas. Qué estás haciendo con esa gente. Estás haciendo lo correcto. Yo prefiero bautizar a uno. Pero que esté consciente. De lo que está haciendo. Porque sé que si está consciente. Algo. Grande y poderoso. Va a suceder en esa vida. Pero si solo agarro. Por montón. Puede haber personas. Como las que decías vos. O como las que decías. Entonces por gusto. Hagamos las cosas bien. Recordemos que somos ministros. Con competencia. O debemos de ser. El día que sucedió eso. Dice ya. Se bautizaron como unas 400 personas. Pero. O sea. Ahí se metían 10, 15 personas adentro. Yo porque a mí me ha gustado. Estar metido en el agua. Yo me metí. Estaba primero. Y de repente. Cuando me decían. ¿Qué pasé? Yo me volví a meter al agua. Pero. O sea. A mí nadie me metía. A mí. Ni me dijeron aceleración. Sino que me salí. Y cabal. Pero yo siempre. O sea. Llevo años. Porque eso fue hace muchos años. Y haciéndome la pregunta. De que. Sé que hice mal va. Sé que hice mal. Pero me imagino yo también. Verdad. Es que no solo yo estaba. Equivocado. Sino que también. La persona que llegó a. A bautizar. Verdad. Porque. Él solo decía. Tomaba las fotos. Y de repente. Nadie. Nadie. Como. Usted estaba. En ese momento. Diciendo. Nadie le dio continuidad. Y que José se. Se bautizó. Y vamos a ver cómo sigue José. O sea. Llegaron una vez. No volvieron a llegar. Como quien dice. No pasó nada. Amén. Te voy a quitar un peso de encima. ¿Quién cometió el error? ¿El alumno o el maestro? Yo no sabía. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Es al maestro. Por eso es que nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. De cómo hacer la vida. Él no. Él no sabía. Ellos dijeron veniste y metiste y se metió. Cualquiera lo hace. Pero nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Eso es lo importante. Solo debautizar. Saber hacer que los estamos. Darle el seguimiento. Cuidarlo. Por eso les decía. Con trabajo pastoral. De a dos personas que tengamos pastorenos. Pero cuidarlo. Cuidar. Este fruto. ¿Está? Y me cuidaron. Hasta que comencé a andar de nuevo. En una nueva vida. Amén. Hechos 10.44. Hechos 10.44. Hechos 10.44. T值aban. Y me cuidaron. Gracias. Estaba. ¿Qué? Estaba. Bueno. ¿Qué? Es decir. Es decir. Estaba estábada. Difícil. Un momento dado. Con Dios. Con Dios. Cuidado. Es decir. el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de la importancia de cuando uno predica y busca el respaldo de Dios no lo hace por hacerlo entonces la presencia de Dios cae y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios entonces respondió Pedro puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido vea había una evidencia de que el Espíritu Santo estaba en ahí por eso les digo alguien que recibe a Jesús tiene que ver una evidencia yo tenía evidencia yo tenía la necesidad yo quería a mí no me están no me estaban obligando yo quería ser bautizado quería por eso estamos haciendo las cosas mal muchas veces hagan una oración y son salvos ¿cómo sabes tú que son salvos? ¿cómo sabes tú que quedó la semilla? hay que explicarle la gente hay que atraerla por eso le digo hay que consolidarla la campaña evangelística es bueno hacerla siempre y cuando sepas quién le va a dar seguimiento eso un día va a haber bruto de lo contrario no podemos solo vivir así amén entonces dice ¿puede acaso alguno impedir el agua? para que no sean bautizadas bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús entonces le rogaron que se quedase por algunos días ellos querían miren mis hermanos cuando uno viene una nueva vida uno quiere aprender uno tiene la gran necesidad de la palabra pero una palabra enseñada una gran necesidad de seguir edificando porque cuando sale uno el nuevo hombre está a cero kilómetros entonces empieza a meditar a renovar su mente a través de la palabra por eso se llama consolidación estar cuidando a la persona cuidando a la persona después de ser bautizados esa es una buena la verdad tenemos que aprender a hacer las cosas no a medias bien hechas bien hechas y entonces el Espíritu se derramó sobre los gentiles mientras Pedro hablaba y estos fueron bautizados primero fueron bautizados en el Espíritu y después en el agua porque dijo Jesús a Nicodemo necesario nacer del Espíritu y del agua nacer del Espíritu cuando reciben a Jesús cuando creen y lo reciben es el Espíritu dentro de él creyeren confesaren con su boca yo creo yo creo que Jesús está yo creo que Jesús me va a dar una nueva vida él es el que lo tiene que o ella entonces le das un seguimiento hasta el momento que dice mire yo creo claro que sí yo creo bueno entonces el siguiente paso es lo que y ellos solitos van a salir y hay que seguir cuidando los primeros rudimentos dice el apóstol amén algo más antes de cerrar este tema si José dale estas reuniones son de eso de preguntar todo esto enriquece nuestro conocimiento porque necesitamos que vamos a hacer el día que tengamos a una persona de nosotros estamos hablando que van a tener cien una persona dos personas tenemos que estar capacitados para hacer una respuesta si nadie ay Dios este está más perdido que yo en un en un este un lugar pienso yo que lo lo hacían correctamente porque las personas aceptaban y ahí mismo tienen su su piscina pues y los llevaban y había un grupo de 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 hermanos que se llamaban los de bautismo y les explicaban por qué razón le iban a hacer ya habían aceptado lo que usted decía entonces ya tenían una base por decirlo así y muchas personas iban es más mi esposa estuve estuve oyendo ahí y cabal que esta vez hablaron y hablaron acerca del bautismo explicado o sea yo quiero yo quiero yo quiero y hoy y ahí no andaban preguntando si llevaban ropa ni nada ahí mismo le daban ropa y todo para meterse entonces pienso lo que ahorita sí que ahí sí que en el momento que uno acepta pues uno tiene ahí sí como dice la necesidad porque a mí igual le pasó yo acepté al señor y y escuché a alguien que empezó a hablar del bautismo y decía yo también quiero bautizarme necesito eso porque o sea no no o sea faltaba algo para completar entonces me acerqué con una persona con el pastor y le dije mira pastor mi hermano mira la biblia tuvo como tres días que llegaba yo a su casa y me empezó a enseñar entonces me dijo mira ahora lo vamos a hacer con los demás porque hay varios que quieren un bautizar entonces ya los llevaron y les explicaron hubo una explicación más entonces pienso yo de que que gracias a dice que primeramente a Dios y a su persona pastor que nos están incluyendo para que nosotros cuando nos copemos con alguien como dice usted porque a mí a veces me preguntan y si a Dios mi hijo es uno él me pregunta no papi por qué la biblia dice Pablo y por qué Pablo vos toquen entendés a esto entonces a veces lo confronta uno la palabra pero es bueno porque vamos aprendiendo y seguimos aprendiendo gracias José ahora hemos hablado de sumergir en el agua y levantarnos del agua qué vamos a hacer si alguien está postrado en una cama acepta Jesús en su corazón y dice quiero que me voy o qué sucedió aquí Pedro ni tenía en sus planes ni en su agenda ir a predicar acá el espíritu lo mandó él no sabía ni a qué iba hasta que en el momento el espíritu santo cayó los bautizos comenzaron a hablar en otras lenguas yo creo que Pedro no tenía una piscina así qué vamos a hacer en ese momento porque todo va a pasar en el ministerio sucede de todo qué vamos a hacer es que es donde les digo no es un método tenemos que sacarnos entonces tiene que haber una piscina porque si no no cómo le vamos a hacer el hombre se muere esta es cuestión de fe creer es cuestión de fe lo que el hombre o la mujer tiene que activar es su fe si él o ella cree y confiesa con su boca está preparado y preparada para hacer bautizos y no necesitas de eso porque igual yo voy a creer que Jesús me quiere dar una nueva vida y que en el bautizo va a morir mi viejo hombre no importa que me agarren un vaso de agua aquí y me lo agarran yo estoy creyendo con mi corazón porque es Jesús el que lo está haciendo no el agua claro pero o sea eso significa pero pero si yo creo que Jesús si me va a dar una nueva vida me va a dar salvación a través del bautizo Ananías dice que agarró una jarra y le derramó sobre pavos era una cosa que no podía quedar para otro día tenía una orden que hacer y eso fue puso sus manos tomó el espíritu santo cayeron las escamas y lo volvió entonces tenemos que saber qué hacer en situaciones no difíciles simplemente tener conocimiento de qué hacer es cuestión de fe porque si el hombre no tiene fe lo puedes meter al mismo Jordán y no pasa nada en su vida cuestión de fe mis hermanos cuestión de fe entonces tenemos que estar preparados para todo porque se nos va a presentar de todo pero tenemos que ser ministros competentes esto no es cuestión de religión si hay un bautisterio pues qué bueno en el lugar pues qué bueno pero si no hay las urgencias del alma de la persona que sepamos qué hacer esto no lo traía acá esto lo escribí como en lo puso eso quiere decir que si va a suceder en alguno de ustedes en algún momento y te van a recordar pero lo bueno lo más importante es que van a saber qué hacer o sea estamos o sea no estamos inventando nada estamos trabajando en base a lo que está escrito y los ejemplos de Jesús ejemplos del apóstol Pedro los ejemplos del apóstol Pablo a un Felipe en una poza que encontraron en el camino el mismo hombre creyó el eunoco y le dijo a Felipe que impide que yo sea bautizado que sea en esa pocita que está ahí y no sabía el nombre pero era tanta su necesidad ante la revelación de la palabra que le había dado Felipe que él tenía la que me impide lo más importante es lo que la persona yo sí creo el espíritu está sobre mí esa onda está ardiendo allá adentro no importa si me hacen con el agua así si me ponen no sé lo más importante es lo que yo estoy creyendo si es siempre no es el agua no es la fe por eso son estas controversias pero que ya me dicen son religiosas ¿verdad? que si no se puede bautizar a los niños que si se puede que la Biblia está ahí está la cita donde no importa que el Espíritu Santo puede estar en los niños es nada malo ¿verdad? porque realmente hay en su vida claro en este momento ellos no tienen conciencia de eso pero ¿qué más tienen? ellos reciban el Espíritu Santo de vez por ejemplo pero son las controversias que siempre decimos y en la Biblia hay varias citas de bautizos de niños ¿verdad? en varias citas de la Biblia ¿verdad? pero es por lo mismo porque las personas dejan llevar por los suprismos por por el agua muchos piensan que que porque ah es que padre por favor venda de decir mi casa eche agua de rita hombre es que no es el agua me hacían muchos yo puedo llevar una manguera a su casa ¿verdad? puedo regar ahí de agua pero si usted no tiene fe eso no funciona es lo mismo que decía el pastor ¿verdad? yo me puedo ir a meter al río más hondo para que vuelva a salir pero si no lo hago con fe realmente no es válido no es válido porque he visto muchas personas que dicen ya estoy bautizado ya soy nueva persona y al poco tiempo lo vemos cobrando mal ¿verdad? uno mismo lo ha hecho ¿verdad? entonces realmente yo pienso que es un acto de fe donde lo principal no es el agua lo principal es el espíritu definitivamente como decía Harry yo he he visto personas que realmente no están bautizadas pero ya en su lecho de muerte en extrema opción como le dicen en la iglesia donde yo asisto que ellos piden ser bautizados el padre no pide una palangana o una manguera para echar no es simplemente un pasito ¿verdad? y te mojas tu cabeza no es la cantidad no es que sea agua bendita no es que sea agua de Roma no es que sea agua del Jordán no es que fueron a sacar el agua a la iglesia o al templo más venerado no creo que todo eso simplemente son simbolismos ¿verdad? yo así lo pienso lo que realmente nos va a mover lo que realmente es agradable al señor en la fe y esa viene del corazón de todos y como es que la recibimos con la palabra del señor definitivamente nosotros estamos recibiendo la palabra y la palabra en algún momento va a salir esa agua de su corazón y en la que al fin se mueve definitivamente así es mis hermanos quitándoles lo religioso lo cultural lo tradicional y dejando solamente la fe mi fe es imposible agradar a Dios como decía Alfredo en la iglesia católica se habla del agua bendita y en la iglesia evangélica habla utilizan el aceite hay hermanitas que escuchan ahí tengo mi trazo de aceite cualquier cosa de la fe es precisamente el nombre que digo es un simbolismo es el espíritu un día alguien me enseñó porque alguien compró su carro me dijo mira quiero que ores por mi carro y lloro por el carro el líder me dijo mira los carros no tienen que orar por el piloto por el carro no es decir que prediques bendigas el carro y el piloto parece loco o anda maltratando a la gente sin el tráfico que bendecir y el corazón por el piloto entonces todas esas cosas son las que hay que ir aprendiendo y haciéndolas de la mejor forma ¿verdad? algo más antes de cerrar este tema bueno ok entonces ese es el bautismo del agua como les decía es bien sencillo es bien simple pero preparémonos cuando le hablemos a las personas pongámonos en manos del espíritu santo y que sean las palabras de él su presencia así como hizo Pedro hablando y cayó la presencia del espíritu santo que es el espíritu santo el que confirma en el corazón de las personas no es lo que uno habla es el espíritu santo el que confirma es el espíritu santo el que hace que un hombre reconozca a Jesús como su salvador él no somos nosotros y bien entonces vamos a ir al segundo tema que se titula bautismo en el cuerpo de Cristo este tema es bien importante bien bien importante yo me ponía a pensar que si nosotros este tema del bautismo del cuerpo de Cristo lo lleváramos a la práctica mis hermanos seríamos el ministerio más fuerte el más fuerte y no solo este todos los ministerios todas las iglesias pero les falta mucho de eso el bautismo en agua lo vemos como un acto de obediencia y ahora vamos a ver el bautismo en el cuerpo de Cristo y quien lo realiza hay tres tipos de bautismo según la Biblia el bautismo en agua el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en el cuerpo de Cristo el siguiente tema era el bautismo del Espíritu Santo pero eso lo voy a tomar en un solo tema en la próxima semana ahorita incluí estos dos para que el tiempo alcanzara entonces tres bautismos que la Biblia habla el bautismo en agua ya lo vimos es una orden para salvación y es efectuado por los hombres el bautismo en el Espíritu Santo es un regalo que él nos da para investirnos de poder y es efectuado por Jesús la unción y el bautismo en el cuerpo de Cristo es para unirnos en un solo equipo y funcionar como un solo cuerpo y esto lo realiza el Espíritu Santo ese es el bautismo en el cuerpo es importante para unirnos en un solo equipo y funcionar como un solo cuerpo y lo realiza el Espíritu Santo y vamos a ir a primera Corintios doce trece apóstol Pablo nos está enseñando acá primera Corintios doce trece dice porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu no importa dice el apóstol Pablo si es judío si es griego si es esclavos si es rebeldes de donde vengan cuando aceptan a Jesús cuando son bautizados en agua entonces viene el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo para que nos conformemos en un equipo que es lo que ha sucedido en este ministerio y vamos a preguntar Caleb viene de un lado Alfredo viene de otro Andy viene de otro José viene de otro todos vinieron de diferentes lugares a recibir el bautismo del Espíritu Santo acá para convertirnos en un mismo cuerpo el cuerpo de Cristo un solo equipo amén romanos doce del cuatro al cinco del cuatro al cinco traté de buscar citas que respaldaran lo que les estoy enseñando porque estoy seguro que habían escuchado el bautismo del Espíritu Santo habían escuchado el bautismo en agua pero nunca habían escuchado del bautismo en el cuerpo de Cristo por eso es que en las iglesias se habían jalando los chongos la iglesia evangélica es la más dividida que existe obviamente no conocen esta parte romános doce cuatro dice porque de la manera que un cuerpo que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo muchos miembros un ministerio puede tener veinticinco miembros puede tener doscientos miembros puede tener dos mil miembros pero todos deberían de trabajar en una misma función con una misma visión somos muchos miembros pero tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo entonces el cuerpo de Cristo somos todos todos nosotros fuimos unidos por el Espíritu Santo traídos por el Espíritu Santo estoy hablando de vencedores traídos de diferentes lugares de diferentes incluso departamentos imagínense el poder del Espíritu Santo diferentes ideologías diferentes conocimientos todos traídos para conformarnos en un mismo cuerpo el cuerpo de Cristo unidos para una función que es la visión todos funcionando ¿ven? nos une para ser uno solo en él y para trabajar en un fin común según las diferentes aptitudes y dones que él nos ha dado los dones que tiene Caleb no son los mismos que tiene Rodolfo los de Rodolfo no son los mismos que tiene Alfredo ni Alfredo tiene los de José los de José los de Andy ni los del pastor todos tenemos diferentes aptitudes y dones pero todos somos importantes para ese mismo cuerpo ese es el grave problema gravísimo de los ministerios yo he tratado y seguiré tratando que no sea fin porque entonces no vamos a poder funcionar y cada quien haja la agua para su molido mis hermanos que no vamos a poder Efesios 4 11 Efesios 4 11 pues el Espíritu Santo nos une como un mismo cuerpo el cuerpo de Cristo para una función y entonces el mismo Espíritu viene y hace esto y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de imagínense a unos los constituyó como pastores a otros apóstoles a otros profetas cada quien una misma función que es lo que es ahora en la iglesia de Cristo entre conmigo yo me creo más que aquel no es apóstol no aquel no es pastor aquel no es esto aquel empiezan a tirar los plazos qué edificación del cuerpo de Cristo es hermanos o sea nosotros con lo que hacemos seguimos desmembrando el mismo cuerpo de Cristo seguimos mutilando el cuerpo de Cristo con nuestras acciones yo me ponía a leer y decía señor yo no quiero ser partícipe de eso yo porque son nuestras acciones las que hacen mutilar el cuerpo de Cristo a uno les dio una función a otro les dio otra pero todos son importantes para conformar el ministerio para edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad ya que no se llega fácilmente es una práctica hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes que no actuemos como huiros llevados por toquiera de todo viento de doctrina no es que yo lo sé no es que yo lo aprendí de tal forma no lo que Alfredo está diciendo no es lo correcto por el tratecma de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro reciben su crecimiento para ir edificándose en amor cuando nos unimos y trabajamos en unidad edificamos el cuerpo de Cristo y manifestamos el amor es por eso que gente llega a iglesia y dice que que personas más agradables con las que uno comparte pero cuando no participamos eso no participamos eso nos volvemos desagradables totalmente yo no sé por qué en la iglesia en las iglesias hay que poner a alguien en la puerta para recibir a la gente no hay necesidad nosotros podríamos recibir todos el problema que vemos y eso lo estoy hablando en vencedores porque yo de arriba veo todo gente llega y nadie le da un abrazo no le dice mira dónde venís hermano cómo venís quién te invitó qué bueno que estés aquí sentarte aquí adelante nadie no practicamos y debemos de practicar si no estamos mutilando el cuerpo de Cristo no estamos haciendo la función que el Espíritu Santo quiere por eso dice que no tenemos que ser como niños fluctuantes llevados de doctrina no es que allá no se hacía así no allá ponía gente descargada no una vez en Ixcán estaba yo predicando y en medio de la pared que venía un hombre entrando ebrio yo seguí predicando y dije voy a observar que van a hacer con él ya sabía que van a hacer con él los que hacen siempre que los que estaban en la puerta lo agarraron me detuve y les dije déjenme entrar a ese hombre por favor que se siente adelante o es escuchar y después de que termine de predicar quisiera hablar contigo y no terminé de predicar se reconcilió con Jesús porque ya había conocido y yo me fui ese día o al día siguiente me fui el siguiente año que regresé el hombre me habló yo ni me recordaba pero yo soy aquel que entró en el disco aquel que usted se detuvo para que lo dejaran entonces si hay necesidad de detenernos por dejar entrar un alma hay que hacerlo hay que parar todo se para ¿y qué? ¿qué pasa? no pasa nada que es un alma pero tenemos que hacer esto mis hermanos está identificándonos como amor entonces existen dos tipos de crecimiento en el ministerio vencedores y en todo ministerio pero yo estoy hablando del nuevo el crecimiento individual entonces cada quien como persona y el crecimiento del cuerpo de Cristo que es su iglesia José Walter ha enseñado en la iglesia no volvemos un solo cuerpo pero tenemos que manifestar ese cuerpo cuerpo de Cristo siendo un miembro de hecho vamos a establecer eso creo que desde hoy adelante hay que sentar a los que se sientan honrados que se sientan bien que alguien que se levante hermano pase para acá mi lugar que era mi lugar solo es insalible cuando han llegado personas que habían dejado de llegar y volvieron a llegar de mirar al Cristo que se sientan bien a eso vienen nosotros tenemos que hacer eso nosotros tenemos que ser partícipes si nosotros no lo hacemos o seguimos mutilando el cuerpo de Cristo amén entonces debemos buscar que el cuerpo de Cristo crezca hasta que esté totalmente formado por eso les decía este es el tiempo de la iglesia casa transformación ya tiene todo establecido ya solo es trabajando ya tiene normas ya tiene reglamentos es todo la iglesia es lo más importante nosotros como pastores debemos dar el ejemplo ahí está el pastor Víctor que tiene necesidad de parar un puerto porque llega alguien y ve que no lo atendieron bien párelo y bájese y atiéndalo tenemos que hacer decía el apóstol Walter Jesús se realiza porque no alguien lo hace nosotros lo vamos a hacer dar el ejemplo como pastores amén entonces debemos de buscar que el cuerpo de Cristo crezca hasta que esté totalmente formado pues las escrituras nos enseñan que debemos anunciar la venida de Jesús hasta que él vuelva entonces a todos Dios nos ha dado diferentes dones unos cantan otros predican otros están en los programas diferentes dones pero lo que sí debemos nosotros de comprender y tener aquí en nuestra mente de ahora en adelante es que todo es para hacer un trabajo que tiene el mismo cuerpo tenemos que llegar dice el apóstol Pablo a ese punto de la unidad cuando es una iglesia es más fácil que todos estamos en un mismo templo fácil para practicar en un ministerio como este es un poco más difícil porque está radio está los programas están los de whatsapp están y ahí miren ustedes yo veo todos los días cómo se motiva el cuerpo de Cristo digo no hay conocimiento todavía cada quien quiere salir adelante con lo que hace y eso no es el cuerpo de Cristo eso no es la visión eso no es la visión yo no estaría practicando eso si me hiciera más para casa transformación zona uno y dejar por un lado venceros del amplio y del frío o dejar por ahí hay cabal o dejar a los grupos por un lado dejar a venceros yo estoy para todo porque yo soy parte de un cuerpo y debo de practicar la unidad de este cuerpo de Cristo a través de quien del Espíritu Santo entonces si alguien no practica eso no hay evidencia de que el Espíritu Santo estén vencido como y entonces quien está obrando pastor su carnalidad todavía no lo gobierna el Espíritu a mí el Espíritu Santo no me deja no me deja hacer eso yo le decía a un amigo que platicé con él mira le dije a mí algo que a mí de verdad y Lili lo sabe algo que a mí me molesta mucho es cuando desprecian cuando hacen un demonio eso es lo peor que puede pasar te digo entonces qué evangelio estamos diciendo qué tipo de cristianos estamos siendo o sea vencedores no puede hacer eso tal vez yo lo hacía antes pero aquí no puedo hacerlo vencedores tiene que ser diferente un ministerio único por lo que hace no por lo que dice pero eso te habla de una responsabilidad nuestra de cada uno cada uno tomar la responsabilidad de hacer las cosas como Jesús quiere hacer y volvernos al cuerpo de Cristo amén somos un mismo cuerpo cada quien con sus talentos para qué realizamos una misma función anunciar el evangelio a toda criatura y todos somos necesarios todos no hay una sola persona dentro de un ministerio que no sea necesario todos por eso le decía ¿cómo miramos los regalos? hasta el más hasta el medio metro lo debe necesitar hasta el que pareciera que no tengo que yo tengo que edificar el cuerpo de Cristo unir las partes no separar las partes porque esa es mutilación si yo tengo Dios al fuego por un lado estoy mutilando el cuerpo de Cristo yo y mi trabajo es a través del Espíritu Santo es unir el cuerpo entonces entonces nuestro trabajo es la unidad diga conmigo la unidad y la unidad solo se practica esa no se dice eso se practica el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos hace uno él nos salva nos toma y nos hace parte del cuerpo de Cristo por eso es que cuando alguien recibe a Jesús alguien se bautiza dice lo que me pasó a mí yo quiero servir yo quiero servir que es el mismo Espíritu el que me está llamando a unirme al cuerpo yo quiero servir quiero hacer algo pero necesito encontrar a alguien que me desvique también diga ven yo te voy a ayudar a que seas parte del cuerpo nosotros necesitamos envencedores sumar no restar ven entonces actuemos como tales ¿alguien quiere compartir algo? todo está claro Marquelo ¿qué pensaste? ¿ya sabías de esto? sí pastor realmente ese versículo que acaba de leer donde dice que el cuerpo mismos bautizados que todos fíjense bautizados en un mismo espíritu lo leía yo la vez pasada y tenía no dudas sino que ya tenía como lo hicieron establecido y nos puse a hablar aparte con mi hijo con otro hermano llega por ahí por la casa ahí con nosotros y tenía ya más o sea más entendido el por qué el señor a través de Pablo pues explicaba esto va del el bautismo del cuerpo de Cristo entonces yo yo solo lo había escuchado una vez pero se quedó ahí nomás entonces una vez leyendo la palabra y poniéndonos a a escudriñar yo preguntaba decía yo pero ¿qué dice esto aquí? entonces con este hermano nos pusimos y empezamos a ahí se que aprender y sigo aprendiendo hermano con esto estamos viendo ahorita ¿verdad? amén amén gracias en una ocasión el apóstol Walter me decía esta enseñanza sobre el cuerpo de Cristo todos tenemos una función diferente y con unas situaciones que se estaban viendo acá me decía no pueden haber dos cabezas ahí si no son fenómenos y fenómeno es significado del diablo entonces ahí pude entender que en realidad a poder entender y saber que nosotros mismos tal vez por ignorancia por falta de entendimiento mutilamos el cuerpo de Cristo porque a mí me pasa aquí yo tengo una función aquí que muchas veces no siento que que se me debe el respeto o el o la posición por la cual fui llamado nombrado entonces el que se revele en contra de la autoridad mutila el cuerpo de Cristo definitivamente entonces todo eso es enseñanza todo eso es doctrina todo eso creo que es parte de de lo que estamos aprendiendo definitivamente cuando el apóstol Walter me decía esto podía entender tantas cosas y por eso no crecen los ministerios porque todos nos volamos las patas perdón la expresión porque unos quieren hacer una cosa otros quieren ser más que otro otros quieren sobresalir en otro creo que es por falta de de conocimiento pero en realidad la clave de esto es la humildad cuando uno aprende a pesar de que uno viene de doctrinas diferentes donde son enseñanzas diferentes donde yo nunca había estado en un ministerio siempre lo he dicho donde he tenido la responsabilidad de tener un montón de almas a mi cargo es algo es algo grande verdad y poderoso gracias es cierto en esto todos aprendemos o sea esto es para aprender necesitamos aprender para poder funcionar bien necesitamos aprender por eso le decía yo no practicaba bueno lo desconocía Rodolfo decía el que se revela ante la autoridad está mutilando el cuerpo dejando decirte que la autoridad mutila más el cuerpo que el que se revela porque al que más se le da más se le demanda o sea yo tengo una gran responsabilidad porque eso o sea como autoridad yo tengo la obligación de enseñar por eso debería ser una autoridad entonces si ya ni se revela a mi autoridad mi obligación es vuelvo a repetir a través del Espíritu antes unirlo al cuerpo no mutilar el cuerpo o sea nuestra función no es de mutilación nosotros tenemos que ser incluyentes no excluyentes pero ahí entra como vos dijiste la humildad y les voy a contar una anécdota una vez estaba trabajando en una empresa y va a renunciar y mi jefe creó una estrategia para que yo me quedara me ayudó económicamente y con eso bastaba pero me dijo yo lo voy a poner de jefe yo me dije me está ayudando económicamente y me va a poner de jefe pues vale la pena y me dijo y usted va a ser jefe de tal lugar yo no conocía el lugar nunca había ido ahí y ahí va a estar usted va a hacer esta función y me dijo de todo mañana yo lo voy a ir a dejar y lo voy a presentar ahí como como el jefe al día siguiente me dijo viva que tengo mucho que hacer no lo voy a poder llevar pero el jefe lo va a llevar cuando llego yo a la tienda solo había una persona y un motorista yo todo lo que él me había dicho que iba a haber y que había eso de la cual yo voy a ser el jefe y cuando entro el mensajero solo me fue a dejar y se fue y nadie me conocía y entonces me di cuenta que había un jefe ya había un jefe y obviamente él cuando me vio dijo y este que viene a hacer aquí me dijo miren yo no sé que viene a hacer usted aquí pero yo aquí soy el jefe pero yo le dije realmente le voy a porque entonces comencé a entender y que como que me engañaron tal vez para hacerme quedar yo le dije pues mire yo le voy a contarle yo aquí vengo a trabajar si usted dice que usted es el jefe ¿sí que me voy a sujetar? yo soy un hombre sujeto a mis autoridades espiritualmente el Espíritu Santo te enseña a ser una persona sujeta a Cristo y a sus autoridades le dije pues mire la verdad que o sea el problema el problema es de que en todos lugares quieren ser todos cabeza todos quieren tener la autoridad y miren fue un hombre que me bendijo como ustedes no tienen ni idea estaba en mi peor crisis y me bendijo como ustedes no tienen ni idea solo por el hecho de que yo le dijera que por mí no había problema usted es jefe yo me voy a sujetar y nos hicimos tan amigos porque después ya platicando mira a mí dijo que engañada le dieron ¿verdad? sí le dije la verdad que sí pero bien amigos pero si yo me diera para no a mí me dijeron que yo iba a ser jefe yo aquí voy a sentar ya mismo porque ¿quién es el jefe? no o sea la etiqueta no hace al hombre son sus acciones esto en un ministerio que edifica por eso les digo al estar aquí se ha tenido que pagar un derecho de ti no se ha venido solo porque por Chayán y yo que pasar situaciones en las cuales yo no sabía que eran pruebas que Dios me estaba poniendo y bendito Dios que el Espíritu me guió a toda verdad entonces mis hermanos el problema es de que todos queremos estar aquí todos si nosotros lo que tenemos que hacer es funcionales para el pastor me han dicho en la casa allá con el pastor Víctor las primeras que llegué me dijo ¿usted es el pastor fundador? no hermano yo soy un servidor lo firmo es lo que soy un servidor del Señor entonces veámonos como servidores tienen que ver mucho la humildad para poder practicar la unidad en el cuerpo de Cristo tiene que ver mucho mucho la humildad o sea no es imponer nuestro criterio nuestra razón no la unidad habla de una conversación la unidad habla de una unión lograr esa unión tenemos chocamos porque tenemos diferentes carácteres mi posición como cristiano como el Espíritu Santo tengo que buscar la forma unirme yo no esperas que lo hagas yo porque la responsabilidad es mía si no yo estoy mutilando amén bueno bueno creo que la verdad es que sí es importante saber eso porque dice que fuimos bautizados con un espíritu entonces muchas veces lo que obviamente lo que nos desunen lo que causa división perdón desunen lo que nos causa división son los diferentes o sea porque aparentemente o sea dice somos bautizados con un espíritu pero hay otros espíritus que son los que mutilan y los que empiezan a hacer la división entonces lo que empiezan ahí es donde la humildad viene a ser parte de esto porque no podemos hablar que a veces dentro del cuerpo se quiere meter algún otro espíritu y pienso en que quiere corromper esa parte pero depende de nosotros a través a través de eso nosotros tenemos la responsabilidad de unir para hacer la la unidad y la verdad es que es increíble de mi parte no sabía eso esperando a ver qué era pero sí increíble tenemos que practicarlo por eso le digo esto se practica y por eso le decía cuando nos llenamos la cabeza de ideas como que hay otro espíritu como que tengo un espíritu en contra mía no solo hay carnalidad y frutos del espíritu solo dos cosas ahora hay una cosa bien importante nosotros como ministros competentes dentro de un ministerio dentro de un equipo de fútbol dentro de una empresa siempre va a haber alguien con el cual nos confiniamos pero en una empresa se mantiene la rivalidad todo el tiempo en un ministerio por eso les digo la responsabilidad es mía de poder llegar al corazón de esto o de llegar al corazón como siendo amables yo mío gente dentro del ministerio sobre empresas y uno le decía qué tal buenos días ni le contestaba el día siguiente qué tal buenos días tampoco yo le contestaba y esto no volvimos buenos amigos yo no podía decir como no me hablan no le hablo esa es carnalidad eso es carnalidad y nosotros no podemos andar carnalmente tenemos que andar en el espíritu por eso estamos hablando de la humildad la humildad es ceder como el prego no me hablan yo tampoco le hablo no yo tengo que dar lo que el espíritu está produciendo amén amén sí creo que ese es un tema fundamental y todos lo pasamos porque en un momento tenemos esto hay un choque como decía el factor de caracteres hasta cierto punto normal en un grupo de personas que tratan de llegar a su mismo fin creo que lo importante es que reconozcamos todos que estamos de vencedores por un mismo fin por una misma visión por una misma visión cuando ellos sientan que tal vez mi participación va a ser lejos de ayudar de obstaculizar mejor de algún lado y que se haga la obra eso es importante ¿verdad? entonces creo que eso es lo que tenemos que aprender todos realmente creo que todos en algún momento hemos disfrutado de falta de humildad que gana lo tuyo que podemos en primer lugar nuestra persona cada día para cada todo pero creo que vamos a aprender que Dios ¿verdad? eso es lo que queremos que esa unión se mantenga en los mejores que creo que a pesar de las virtudes está manteniendo gracias a Dios ¿verdad? claro tenemos que mejorar eso es lo que estamos haciendo aquí ¿verdad? tratando de aprender más para hacer lo mejor cada año cada día nuevo ¿verdad? pero creo que el gran ejemplo está de nuestro señor Jesucristo ¿verdad? él lo mismo tenían caracteres diferentes confrontaciones cada quien pensaba por su lado ¿verdad? pero el gran ejemplo es de él en la Santa Cena él le daba los pies a los dos el gran acto de humildad que él le enseñó a él creo que fue lo que a Dios lo llevó adelante a seguir esa misión de él pero le dio ese ejemplo y al final la enseñanza se está basada como decía él los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros tenemos que tener siempre ese sentido de servicio y no perder de vista la visión y la misión cuando nos haga ese sentido humano de mi ego pues no recordar para qué estamos en la visión y la visión y el ejemplo del señor acerca del lavado de piezas sí entonces tenemos que decía creo a pesar de todo hemos avanzado el problema es de que si vamos mejorando avanzamos más rápido y necesitamos avanzar rápido yo de hecho hablaba aquí en casa de la formación se lo decía al pastor victoria cuando algo no avanza cuando algo ya está dejando de funcionar comienza a ver aquí adentro hay algo que está haciendo mal Dios no puede ser burlado mis hermanos Dios no puede ser burlado él sabe cuando estamos haciendo algo malo y entonces todo se defiende hasta que nosotros no reparemos puede ser conducta puede ser muchas cosas entonces si algo no avanza hay que revisarlo ¿verdad? entonces esto frena una visión el mutilar el cuerpo de Cristo frena una visión por eso nosotros como discípulos de Jesús tenemos que tratar de mantenernos unidos gracias cuál me llamó mucho la atención pues el hecho de que entre las mismas iglesias nos mutilamos ¿verdad? porque realmente cada uno creemos que estamos en lo correcto en lugar de ver que cada uno en su lugar o con sus dones pues hacemos que la visión avance ¿verdad? y pues es lo que nosotros tendríamos que poner en práctica la humildad como decís no es fácil porque obviamente yo no puedo decir soy la persona más humilde ¿verdad? o sea me falta un montón todavía ¿qué es lo que más me hace que necesite trabajar en mi humildad? es mi temperamento ¿verdad? yo sé que me conociste obviamente sabes cómo era gracias a Dios pues he cambiado un montón pero también sé que me falta un montón porque en determinado momento en algún alguna situación pueda que choque con alguien ¿verdad? y eso haga que me estanque entonces es pensar sabiamente ¿verdad? y saber hacer las cosas bien para que vaya fluyendo la comunicación para que la visión avance y sepamos que no es debido a nosotros ¿verdad? sino que es por el señor que realmente nosotros estamos ayudando al prójimo ¿verdad? es lo que nosotros tendríamos que tener en mente no la autoridad que yo tengo no lo que yo pueda hacer realmente sino que cómo puedo ayudar a la otra persona cómo puedo atraer a las personas para no recatarlas ¿verdad? porque realmente el señor nunca hizo excepción de personas siempre atrajo a todas las personas que lo encontró en el camino él siempre le dio amor a todos ¿verdad? entonces nosotros debemos hacer lo mismo ¿verdad? no rechazar a nadie y siempre aceptar a aquellas personas que puedan tener su granito de arena tan deseadores con nosotros y realmente yo sí veo que deseadores va para para mucho ¿verdad? y si nosotros pues ponemos en práctica todas las enseñanzas y el cuerpo de Cristo pues vamos a llegar muy lejos como ministerio lo importante que dijiste yo sé que me falta entonces sí sabes que te falta trabajar en eso porque no puedes venir el otro año y decirme yo sé que me falta así que entonces no he trabajado faltaba si yo pastor déjeme decirle que esta noche para mí ha sido de gran ilusión porque el día de hoy yo logré confirmar lo pensaba hace unos instantes que logré confirmar de que sí en realidad Dios me ha perdonado ¿verdad? y con lo que usted esta noche me ha enseñado no solo a mí sino que a todas las personas que estamos aquí presentes como las que están conectadas es grande y déjeme decirle que con un tiempo atrás yo tenía una forma de mirarlo que al Señor es diferente yo para mí como me dijo un pastor y se lo he contado a usted yo no tenía ningún tipo de perdón hoy una vez más esas preguntas que me las he hecho a mí mismo la la he confirmado por medio de su persona Dios me la ha revelado es que soy salvo un tiempo el diablo me cegó mi entendimiento para que no pudiera comprender nada gracias de verdad que sí gracias pastor por tanto que me me está enseñando y déjeme decirle que el día de hoy nuevamente lo repito he confirmado que el Señor se me ha perdonado antes se me quedó en la cabeza grabado que no que vos andas todo manzado de tu cuerpo yo se ha hecho muchas cosas me dijo un pastor y yo le decía pero no es que Dios viene por los perdidos pero yo en ese tiempo no sabía no conocía ni un versículo de la vida no sabía ni a dónde podía encontrar a Mateo o a Marco y la voy ya ciego de dónde está y perdíaba con él incluso cuando a mí me preguntaba de dónde de mí de rondar la tierra le decía le contestaba enojado y de repente él me había hecho creer digamos yo ahora Dios me perdone no sé si estará vivo o por la comunicación con él hace mucho tiempo pero yo digo que el diablo lo utilizaba a él también porque o sea yo me quise acertar a la iglesia pero como que él me decía que hubiera ser ahí si todos los que me digan que o sea yo me sentía como que me corría más bien de la iglesia todo lo contrario a lo que yo confirmé esta noche y déjeme decirle que es una alegría para mí el conocimiento que ha agarrado y también gracias pastor por ser mi pastor y la persona que me está estudiando en el camino de Dios bueno la verdad que uno siempre aprende ¿verdad? pero lo lo que yo pienso es que si somos el cuerpo de Cristo deberíamos de actuar como Cristo actuaría ¿verdad? entonces eso eso sí me impacta a mí ¿verdad? porque como seres humanos cometemos errores y a veces grandes y a veces pequeños pero esta enseñanza me deja eso que si somos el cuerpo de Cristo tenemos que actuar como él en casa en iglesia y en general toda la razón hasta en familia tenemos que unirnos como cuerpo de Cristo yo recuerdo que en el pasado yo le decía a Lili en esta casa yo soy el que más eso es lo que se hace que esté mal o esté bien eso se va eso no era edificar el cuerpo de Cristo obviamente no conocía tuve que ceder pero mis hermanos entonces para ir concluyendo necesitamos reconocer que debemos de unir el cuerpo no podemos caer como decía Caleb no es que hay los espíritus no son excusas que tenemos para no hacer nuestra función yo tengo la responsabilidad de unir a estos si no se practicara eso creen que hubieran tantos pensadores y pensadores no se quiera por eso tiene que haber evidencias de lo que hablamos y no se convierten solo en palabras hay evidencia de lo que hablamos evidencia de lo que hacemos nosotros nosotros como cabeza como cabeza el pastor víctor como cabeza vos cada quien donde estamos tenemos la obligación de unir el cuerpo de Cristo no mutilar porque un día se nos va a pedir cuenta vamos a ir finalizando con primera corintios doce doce por eso les decía al inicio si todos practicáramos esta función tendríamos un ministerio poderosísimo todos funcionan cada quien con sus dones haciendo cosas grandes engrandeciendo el conocimiento a las personas y engrandeciendo el nombre de Dios al final esa es la función que tenemos primera de corintios doce doce dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son uno solo son un solo cuerpo así también Cristo porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu además el cuerpo no es un solo miembro sino mucho si dijera el pie escuche esto si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo o sea esas personas que vienen y dicen mano yo no me siento digno de ser porque no puedo predicar porque no tengo lo que usted así ha venido mucha fe en fiesta de diciembre como no soy mano no soy parte del cuerpo ahí es donde entra mi obligación de unir al cuerpo de Cristo no hermano no importa que no prediques esto es importante aquí en este cuerpo tenés una función tenés dones tenés talentos que nos van a servir acá tal vez no tenés el mío pero con el que tenés nos vamos a edificar del cuerpo de Cristo esa es mi obligación esa es nuestra función saber que cada persona mis hermanos no existe ni existirá una sola persona sobre la tierra que no tenga un talento que Dios le da Dios no hizo chapuz si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo y si dijera la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo se da cuenta como el apóstol Pablo nos está enseñando que seamos incluyentes con las personas no es que como aquel no llega a la iglesia no es que como aquel no viene a la escuela de liderazgo no es que como aquel casi no se asoma no importa mi hermano tenemos que ser incluyentes no excluyentes diecisiete si todo el cuerpo fuese ojo donde estaría el oído y todo fuese oído donde estaría el olfato se dan cuenta que no todos podemos sobrar como cabezas no todos podemos o debemos mandar están planificando la convención de vencedores y puse toda mi confianza creyendo que tienen los dones suficientes para estar en casa un proyecto en beneficio de todo mundo le dije mira Alfredito que te cargo sos la persona que ha estado más cerca de mí y sabes cómo piensas qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se veía tiene un talento y va a desapegar y está comenzando a asviar a otros porque los otros a pesar de que nunca se ven nunca están son parte del mismo cuerpo hacen una función lo que pasa es que les digo la carnaleza no es que como a este no se le mira se te ve el vaso lo conoces pero que te falle y entonces te vas a dar cuenta que si es necesario hay miembros dentro del ministerio que tal vez no se ven todos los días no salen en las cámaras pero para mí son bien importantes hermanos tenemos que practicar la reunión podría entrar a esas reuniones y decirle no mucha aquí el que mando soy yo el que hace soy yo no yo tengo que unir al cuerpo de Cristo no mutilar pues hay que tener cuidado con las cuestiones que pueden estar creyendo que están uniendo amén dieciocho más ahora Dios ha colocado los miembros Dios Dios es el que te promueve y te pone en el lugar correcto más Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso por eso ayer les decía a los del equipo yo tuve instrucción de parte del Espíritu Santo que debo hacer con los P.A. y lo voy a hacer porque es él no soy yo es él el que te promueve el que da don el que da todo que uno yo necesito un final del caso necesitamos más gente porque decimos no tenemos obreros pero tampoco tenemos obreros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso porque si todos fueran un solo miembro ¿dónde estaría el cuerpo? pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo por eso les decía mensajores pueden haber veinte cuarenta cien doscientos o dos mil que todos vamos a funcionar en un mismo cuerpo uno solo una sola función cuando tenemos bien clara esa parte nada nos desvía sé que lo que cada quien hace para mí es importante su función es importante yo siempre que miro a los que veo les digo gracias por su trabajo gracias por lo que hace porque se esfuerzan por ser parte de un cuerpo amén veintiuno ni el ojo puede decir a la mano escuche está el miembro que no se siente parte del cuerpo pero también está el miembro que se siente parte solo el del cuerpo ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de eso por eso le digo que responsabilidad como cabeza una gran responsabilidad antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más que que preciosos son los más necesarios los que parece que no sirven los que parece que no tienen nada que aportar ustedes son los más son los más tú no es el que tiene mucho conocimiento es el que Dios 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 y nosotros ponemos a funcionar esta palabra mis hermanos no importa que todo el discipulado que hemos recibido hasta el día hoy se nos olvide pero si ponemos en práctica esto vamos a hacer un ministerio fuerte siendo cosas poderosas para ti 23 y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente escucha ya veo que les estoy diciendo porque a las personas que dan por primera vez hay que sentarlos al frente es una obligación no solo porque todos somos miembros como esta no es una escuelita de medical este es un discipulado yo he visto a un muchacho que llega los domingos y no hay uno solo que se acerque a él para decirle cómo está para darle un abrazo yo espero saluda a él eso no lo hagamos eso no es unir el cuerpo eso no le agrada a Dios eso no es de Dios cuando veamos a una persona primera vez debe ser el más importante después de Dios yo recuerdo que cuando yo fui a una primera reunión ya siendo cristiano me senté yo venía del mundo me dijeron mira después de Dios oye el más importante es que me hicieron sentir como no ¿cómo voy a ser bien importante si yo ahí afuera me dijeron que no sirvo para nada pero ¿cómo marcó eso en mi vida? que esta gente no me conoce y me está dando y me está poniendo un valor pongámosle valor a la gente actuemos como verdaderos hijos de Dios no como evangélicos estas enseñanzas nos quitan un montón de esculturas y formaciones equivocadas y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que en nosotros somos menos decorosos se tratan con más decorosos porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba se da cuenta que mientras más pasemos desapercibidos en un ministerio más más Dios no va a salir mientras menos digamos quiénes somos que somos esto que somos el otro más Dios no él es el que se va a entrar no yo tanto más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen eso es en el espíritu en la carne se lo merece y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan vosotros pues pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas lo tercero maestros luego los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen don de lengua son todos apóstoles son todos profetas todos maestros hacen todos milagros tienen todos dones de sanidad hablan todos lenguas interpretan todos procurar pues los dones mejores más yo os muestro un camino aún más excelente esa escritura esa escritura deberíamos de leerla todos los días todos los días practicar todos los días para tratar de ser los ministros competentes de uno para que verdaderamente seamos ejemplo y entonces aquí aprendimos cuatro puntos importantes no puedes menospreciarte a ti mismo por eso dijo el pie como no soy yo cuando soy parte del cuerpo segundo punto que aprendimos debes de estar contento o contenta donde Dios te puso y hacer con excelencia lo que Dios te dio a realizar con excelencia quiere decir bien hecho eso con excelencia tercer punto no debes menospreciar a otros por último preocúpate por alguien más y que alguien se preocupe por ti la evidencia de que somos un mismo cuerpo mis hermanos no solo es la función que realizamos en común sino el amor que debe haber en su mujer ayer me decía Liz mirá llevaron a Rubio al profesor hoy le decía mirá gracias a Dios antes hizo el favor de Dios que nos menos le coro que nos menos tiene que creo que la función del ministerio vencedor es nuestra expresión somos cualquier iglesia nos fuimos llamados a cualquier ministerio es difícil hay que hacerlo voy a cerrar con dos citos primera de Juan tres catorce tenemos que practicar tenemos que practicar ser parte del cuerpo de Cristo nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida mire lo que le decía en nuestra vida tiene que haber evidencia diga conmigo evidencia de un nuevo hombre o de una nueva mujer nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos yo miro que Alfredo ama a su hermano es evidencia que si ha pasado de muerte a vida si no ama a su hermano y siempre se mantiene en conflicto lo siento mucho pero es una gran carnalidad que el espíritu no opera el que no ama a su hermano permanece muerto todo aquel que aborrece a su hermano es homicida sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él y dice el capítulo cuatro el capítulo veinte el mismo primera de Juan en esto voy a cerrar y alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es que mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios quien no ha visto se da cuenta que para funcionar bien tenemos que funcionar en el amor en el amor de mis hermanos como discípulos de Jesús tenemos que practicar todos los días dijo Wendy sé que me hace falta trabajemos en los a mí me hace falta bastante pero todos los días trato de trabajar en lo que me hace para que verdaderamente seamos los ministros los vencedores representantes yo no quiero ser un pastor evangélico en lo absoluto yo veo páginas donde se están los pastores diciendo eso no es el cuerpo de Cristo yo no puedo participar yo no puedo ser igual es una cultura religiosa eso no es el reino nosotros no debemos de ser evangélicos hermanos ni hijos de reino evidencia de lo que hacemos eso el pastor Víctor está escuchando y siempre se lo he dicho no es cuánto me diga usted quién es usted qué está diciendo la gente quién dice la gente que somos nosotros yo puedo decirle que soy la última Coca-Cola en el desierto pero la gente que está diciendo eso es lo que vale ahí están los frutos están diciendo que somos buenos hombres están diciendo que somos pacientes están diciendo que somos amables están diciendo que somos amorosos porque corremos y abrazamos qué está diciendo la gente que somos nosotros somos un grupo más de evangélicos que se reúne todos los dominios yo y para eso trabajo todos los hijos discípulos de Jesús mis hermanos son otro tipo de pacientes por eso los odiaba por hacer lo que Jesús le está diciendo amén voy a volver a pasar la ronda la verdad es que es increíble como como esa parte verdad del cuerpo donde dice que nadie le puede decir no te necesito porque al final de cuentas todo impresionante verdad esa parte que los más débiles son los los más importantes los más necesarios entonces creo que eso nos ayuda y nos anima a vernos todos por igual verdad al final de cuentas en una ocasión alguien me dijo yo no puedo hacer lo que vos puedes hacer bien y vos no puedes hacer lo que yo puedo hacer bien entonces al final de cuentas cada quien en su área zapatero tus zapatos vivían por ahí verdad y pues creo que cada uno que siempre trabaja en su área para un mismo objetivo y un mismo fin entonces va a ser más fuerte y eso nos va a llevar a valor ¿cuándo vas a evidenciar que estás practicando la unidad en el cuerpo de Cristo? cuando haya más gente en la alabanza estás uniendo personas necesitamos evidencia gracias si los talentos ¿verdad? los talentos que usted sabe que tenemos y a veces nosotros no no lo comprendemos pero tenemos que saber que si estamos en un lugar porque el Señor nos puso ahí tenemos que hacer lo mejor lo que podamos hacer entregarnos a lo mejor porque a veces uno dice no este tal vez mi programa no sirve o no me toma de cuenta o o lo que no lo miran pero debemos de luchar el puesto que estamos sea lo mejor y como decía el pastor en su momento el mismo nos propiciona ¿verdad? porque uno no lo hace buscando pero está bien su trabajo pero temprano suena la campana lo bueno que nos sentamos útiles más si podemos hacer algo para para ser mejores personas y sabemos que el acercarnos a Dios día a día es como hace mejor personas puede servir puede servir y demostrar que si se puede y que que el Señor nos ha cambiado y nos dejemos de esas cosas que decíamos no que yo ya no me acerco a las iglesias porque tengo miedo de que me digan que vos fuiste esa que o no eso ya que voy atrás ¿verdad? y mi persona pues yo me siento gustico yo ya no me siento aquel hombre que decía ¿no? y yo qué puedo hacer en una iglesia yo soy una persona que he sido arregnado a toda mi vida y hoy hoy por hoy gracias a Dios y gracias a los vencedores pienso diferente y sé que en Cristo Jesús soy una persona útil y aquí estoy y pienso seguir aprendiendo de Dios y dándole gracias también a Dios y a las personas presentes porque día a día aprendo de ustedes y gracias por hacer que me siente una persona útil y diferente acá reitero pero explicándote lo último que dijiste cada uno en su área cómo va a demostrar uno que realmente está haciendo el cuerpo de Cristo en varias áreas me imagino yo que tengo que ver tiene que ver verdad específicamente me gustó que pasara que fuera la enseñanza el día domingo pues como bien saben todos el equipo de estudiantes pues ya no está igual verdad pero el domingo que hablamos y todos los que estamos en este comprometidos pues realmente me gustó la respuesta de todos todos quieren apoyar todos quieren hacerlo bien todos quieren seguir en lo que es de servidores verdad entonces voy a a poner en práctica lo que ahorita me enseñaste verdad para que pues no sea necesario que nos estén diciendo hágalo hágalo como que de nosotros mismos salga el hecho de ir dar la bienvenida y hacer de las personas que llegan por primera vez que se sientan bien verdad hablabas del muchacho creo que es el de lentes el que mencionabas si tienes mucha razón yo lo he visto sin embargo no lo he hecho tan tan marcado verdad y me he dado cuenta más que todo cuando llega el día de la santa cena casi siempre se va aparte tengo yo con mi hija y me acerco a él verdad para poder orar por él igualmente pero si me hace falta a mí y nos hace falta a todos de ver más a esas personas que están solas y que necesitan quizá en ese momento de una palabra o de un abrazo nuestro de parte de Dios verdad entonces tenemos que estar más listos y más enfocados en lo que en la necesidad de la gente que llega a la gente también eh y siendo la enseñanza de hoy pastor este me hizo una bastante verdad eh para poner en práctica y seguir haciendo lo que lo que Dios me ha enviado eh decía estamos ahorita aquí estamos consolidando aprendiendo más verdad para que el cuerpo de Cristo seamos eh ahí sí que más fuertes y y ver en las áreas como decía hermana Wendy o en los momentos que uno tiene que actuar y ver eh que hagan frutos que hagan una una que el cuerpo siga fortaleciéndose más que todo verdad y entender de que pues el señor en cada momento nos habla y la palabra dice que nos habla a tiempo fuera de tiempo creo que este era el tiempo que nos faltaba también para ir conociendo y aprendiendo más también gracias pastor eso de ministros competentes la verdad es que es una gran responsabilidad y poder entender esto de de esta manera un solo cuerpo con diferentes miembros y diferentes funciones la realidad cada vez que el señor revela su palabra yo me gozo porque la recibo de una manera donde me compromete más me confronta y me hace responsable porque muchas veces no vale el intelecto ni la capacidad ni la personalidad lo que más que sentirse un miembro más y algo que he podido ver siempre ver que se haga que trabaje con la humildad que yo quiero porque es muy clara la palabra el antiguo lo ve del éxito el humilde lo acerco entonces creo que ahí es donde más más acabemos que hemos practicado no digamos el interés yo he enseñado en una iglesia porque fui diácono también a recibir con amor y no con hipocresía a la gente ver con amor a la gente no verlos como extraños que es triste y lamentable ver en la iglesia gente que ni siquiera le voltea la cara al otro y mucho menos se preocupan por el otro tal se siente bien no hay una formación de diácono triste y lamentable yo creo que desde ahí hay que partir que el cuerpo esté unificado en ese sentido para poder actuar con amor gracias creo como les decía que mi pueblo perece porque desde los ministerios en los servidores debería tocar con eso para poder funcionar de una forma correcta como ministerio y como parte del cuerpo de ti voy a hablar con eso pero tiene desactivado el buenas noches hermanos bendiciones a todos los que están en el discipulado realmente estamos recibiendo un mensaje poderoso que nos está desbaratando la idea los conceptos humanos ideologías religiosas que muchas veces teníamos en franmas y que había creado una personalidad con nosotros y me llama mucho la atención lo que acababa de enseñar el apóstol Harry respecto al funcionamiento el respeto hacia la función de cada persona que tiene mucho que ver y el ejercitar adecuadamente la responsabilidad que viene de parte de Dios porque así dice Corintios 12 donde leíamos que él coloca responsabilidades y creo que cuando nos perdemos de vista como en los puntos que decía el apóstol que aprendimos que son cuatro no podemos menospreciarnos cuando nos perdemos de vista cuando perdemos nuestra función cuando perdemos el amor y la pasión con que debemos de hacer las cosas es cuando empezamos a ver y a estorbar el funcionamiento del otro hermano y de hecho ahí viene el desprecio concluía yo acá entendiendo primero de Juan cuatro veinte nadie puede amar a Dios si no ama a su hermano y Jesús recalcaba eso donde decía que dos mandamientos son importantes en el reino de Dios y en la dispensación de la gracia que estamos viviendo que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos entonces realmente mis queridos hermanos tenemos un compromiso de parte de Dios de amar a Dios y al prójimo pero para amar al prójimo necesitamos entender y llenarnos del amor de Dios la verdad esta enseñanza me ha dejado mucho como también me está retando a que tenga que votar muchos conceptos porque realmente la religiosidad la religión a veces nos formó de una manera inadecuada de una manera humana el cual pues eso es lo que ha hecho que el cuerpo de Cristo esté mutilado el concepto del ser humano y le agradezco mucho al apóstol Harry y a todos ustedes por la oportunidad que me dan pero realmente lo que prevalece acá para que seamos un cuerpo unido respondiendo la petición de Jesucristo que decía en San Juan capítulo 7 cuando lograba y pedía te pido que sean uno para que el mundo crea creo que la unidad debe de prevalecer para que podamos impactar a una nación completa muchísimas gracias y muchas bendiciones sobre sobre sus vidas y bendiciones también al apóstol carlos buenas buenas noches pastor víctor realmente lo felicito de corazón porque reconocer porque de dónde se trata esta enseñanza esta enseñanza me dio a mí a mí a mí me dio a ver muchas cosas que sabía y no necesitaba entonces creo que lo más importante es reconocer que necesitamos practicar él dice traía otras enseñanzas y eso se trata de eso se trata de la palabra eso esas palabras es cuando la palabra de Dios ha entrado al corazón de un hombre y está empezando a trabajar en su mente así funciona y entonces que va hay que esperar los frutos y creo que esa es la parte importante en esta esa es la parte importante eso es lo que Dios quiere eso es lo que trae el gozo vale la pena estar con tres cuatro cinco pero que van a salir finuches de aquí entonces decía el pastor víctor hacer la función ahí está el claro ejemplo de lo que estamos predicando Andy decía como tenía mi cuerpo marcado no me tomaron en cuenta es lo que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida el menosprecio por eso les he dicho que este ministerio es de amor y de misericordia pero practicada a través de la unidad del cuerpo de Cristo entonces practiquemos mis hermanos dijo Wendy ahora sé que me hace falta yo reconocí que me hace falta algunas áreas tengo que trabajar es una responsabilidad cada uno tenemos una responsabilidad también jugámonos de pie vamos a hacer algo bien importante se van a hacer ustedes para cambiar vamos a tomar vamos a tomar todos de la mano y vamos a ministrar el Espíritu Santo vamos a ministrar la unidad como un solo cuerpo que somos importantes al final les decía todos queremos ser cabeza y la cabeza es una y es Cristo gracias Padre gracias por este momento tan especial dice que tu Espíritu Santo es el que nos une como un cuerpo un solo cuerpo y que tu Espíritu Santo así como cuando Pedro dice terminó de predicar y hubo un derramamiento del Espíritu Santo en este lugar y hoy te pido Padre que haya un derramamiento de tu Espíritu Santo sobre este grupo somos discípulos yo estoy completamente seguro sin temor a equivocarme que en el corazón de cada uno de mis hermanos está el deseo de hacer lo mejor gracias por el trabajo que realizan gracias por lo que han hecho hasta ahora gracias porque a través de la palabra nos seguiremos capacitando para hacer las cosas de una mejor manera de una manera de una manera correcta gracias porque a través de lo que hagamos no vamos a ser reconocidos nosotros es Jesús quien es reconocido gracias Espíritu Santo gracias por este ministerio gracias porque hoy nos unimos como un mismo cada uno de los que estamos acá de los que están en la transición todos son importantes aún de los que no están en esta relación y pertenecen al ministerio son importantes gracias Señor Jesús por eso derrama hoy de tu Espíritu Santo en este lugar eso que hemos aprendido hoy lo vamos a poner en práctica y lo enseñaremos a enseñar a otras personas gracias gracias derrámate en este lugar llena nuestro corazón no podremos dar amor si no lo tenemos de parte tuya llena nuestro corazón de amor de paz de gozo y eso es lo que vamos a transmitir gracias gracias siente la presencia de tu Espíritu Santo de paz siente la presencia de tu Espíritu Santo gracias tómano llénalo más gracias Señor gracias une este cuerpo que es el cuerpo de Cristo fortalece estos tiemblos para que puedan funcionar en esta bendita visión que nos ha traído gracias 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 oro por cada uno de ustedes oro por su familia para que esa unidad tan gente tan vestida que su esposa sus hijos sus esposos sus papás sus hermanos que la unidad se extienda el cuerpo de Cristo se extienda aún en los trabajos se extienda Señor esa unidad que tu policía gracias amado Dios le damos gracias Padre por este momento gracias gracias porque con amor nos enseñas nos instruyes nos corriges nos haces mejores personas gracias Espíritu Santo por todo eso gracias por este momento tan especial a partir de hoy jamás y nunca volveremos a ser lo mismo gracias que tu palabra haga la obra en nosotros como dijo el pastor Víctor venga destruir todos esos pensamientos argumentos argumentos que la misma palabra se encarga de derribar gracias Espíritu Santo gracias digo la vida de Alfredo digo la vida de José de Lili de Zoila de Wendy de Caleb José la vida también de Rodolfo de Pastor Víctor los que están conectados aún de los que no han venido Señor aún de los que no vemos en una cámara que no vemos en un programa pero también son parte de este cuerpo Señor aún son los más importantes para mí y para ti también esas partes del cuerpo que son humildes porque están ahí no buscan un reconocimiento sino simplemente servirte exáltalo Señor a los decorosos gracias Padre gracias gracias nos vamos a dedicar a unir más miembros de este cuerpo a través de tu Espíritu Santo gracias Señor gracias que toda gloria y toda honra de nuestra actitud y de nuestros resultados sea para ti Señor que te conozcan que en toda Guatemala conozcan este ministerio nuevo que impacte por lo que hacemos no por lo que decimos y vamos a impactar una nación para que más gente te conozca vencedores hasta el fin gracias Padre gracias en el nombre de Jesús amén y amén 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 vamos a hacer un